Se realizó en Sanjil la primera proyección de cine Otaku en las instalaciones de la Casa del Libro Total. Este evento fue liderado por un grupo de jóvenes sanjileños. El tema de la película fue el bullying y el suicidio en adolescentes. Tuvimos el primer evento de la tienda del friki Sanjil en la Casa del Libro Total de Sanjil. El evento se llamaba Cine Otaku, Escuela de Cine y Anime en Sanjil. Este evento consistió en la transmisión de una película, en el caso de este mes, Koen Okatachi, Una Voz Silenciosa, la cual trataba sobre el tema sobre bullying y el suicidio en jóvenes adolescentes. Luego de la película se generó un espacio de conversatorio donde se analizaron los temas anteriormente mencionados. Luego de la película se realizó un conversatorio entre los asistentes. Tuvimos una buena asistencia de alrededor de 40 personas, o bien recibida por parte de la comunidad. Asistieron jóvenes, adultos, padres de familia, niños, niños de 8 o 10 años, los cuales también participaron activamente durante el conversatorio. Con lo que es series de animación japonesa, se puede lograr hacer crecer a las personas mediante los mensajes que esto trae. Por ejemplo, en el caso de esta película, lo que se buscaba es llegar a esas personas que en algún momento hicieron bullying o fueron víctimas del bullying. Y cómo tratar estos temas. El tema de la familia, que la familia es muy importante en temas de estos casos, de estos flagelos de presión, donde puedes invocar en un evento fatal como es el suicidio, que como es bien sabido en San Gil, los índices de intentos de suicidio están elevados. La idea de estos jóvenes es generar espacios mensuales para tratar problemáticas que afectan a la sociedad, especialmente a los jóvenes. Y ya se tiene el tema para el mes de abril. Así que la invitación está abierta para todas las personas interesadas en participar. La entrada es gratuita. Se pretende que se realice un evento mensualmente con una película diferente. En el caso del mes de abril se va a transmitir la película My Hero Academia Los Dos Héroes, el cual quiere centrar en que cada uno tiene un héroe por dentro, cada uno pueda aportar un granito de arena a la sociedad. En eso se va a basar el conversatorio luego de esta película. Esto es un evento que no tiene costo, debido a que esto se ha realizado en la Casa del Libro Total, lo cual abre su puerta a diferentes eventos de clase cultural y social. Entonces, pueden asistir, estén pendientes de las futuras publicaciones por parte de la Casa del Libro y por parte de la tienda del Friki San Gil en Facebook o en Instagram, la tienda del Friki San Gil.